La Reserva de Miraflores, un espacio de cerca de 50 hectáreas al suroriente del área metropolitana y donde nacen cinco quebradas, fue el punto de encuentro para los soldados del Batallón de Policía Militar Nº 4 y las autoridades ambientales del Valle de Aburrá para la siembra de 200 árboles. Por eso la importancia de esta siembra de árboles. Iniciamos el año sembrando 200 árboles en la parte baja de la Reserva Miraflores. Es un sitio que también debemos conservar. Esta iniciativa se suma al trabajo que se adelanta entre el Ejército Nacional y el área metropolitana para continuar con tareas conjuntas de educación ambiental, participación y seguridad en el Valle de Aburrá. Se firmó con varias corporaciones, entre ellas el área metropolitana por Antioquia, Cornare y Corpo Urabat que busca entre el Ejército Nacional, en este caso la Cuarta Brigada y la Séptima División y estas corporaciones iniciar actividades que propendan por recuperar el medio ambiente y por conservarlo. Se espera que esa estrategia pueda ser replicada en diferentes zonas de igual importancia en la subregión. Hasta ahora, el Valle de Aburrá cuenta con 213,17 hectáreas declaradas como áreas protegidas en el contexto urbano. ¡Gracias!